Dios te bendiga, te habla Lilian, tu maestra de escuela bíblica. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Espero te encuentres bien en unión a tus padres. Hoy estaremos hablando del ser maravilloso creado por Dios. Se trata de ti y se trata de mí también. El tema de hoy es Somos únicos y este se encuentra en Génesis capítulo 1 versículo 27. También ese va a ser el texto para memorizar la memoria en acción. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1 versículo 27. Lo repetimos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1 versículo 27. Todo lo que Dios hizo fue bueno y perfecto. Hizo al hombre y a la mujer seres únicos, sin tener intermediarios entre ellos. Dios hizo al hombre y a la mujer con un propósito eterno. Por eso dice la Biblia que los hizo a su imagen y semejanza. Dios quiso que tanto el hombre como la mujer tuvieran la experiencia del amor puro que él tuvo hacia ellos y hacia nosotros también. Un amor que no tiene precio. Jesús aceptó morir en la cruz por ti y por mí, para que fuéramos nuevamente como Dios quiere que seamos, únicos y especiales. Y que para que todo el que te vea vea el favor de Dios en tu vida. ¿Qué es ser único? Es ser original, no una copia. Como tú, no existe otro igual. Eres especial. Somos los más bellos dentro de la misma creación. Al ser únicos, esto nos da a nosotros, los seres humanos, honra y un valor incalculable. Tenemos un gran valor ante los ojos de nuestro Dios. ¿Sabes que Dios nos cuida como la niña de sus ojos? Esto lo dice en el Salmo 17, versículo 8. Cuídame como a la niña de tus ojos. Protégeme bajo la sombra de tus alas. Esto significa que la pupila del ojo es bien delicada. Y si entra alguna partícula extraña al ojo, automáticamente el pálpado se cierra para proteger esa parte tan delicada del ojo. Así mismo Dios nos cubre y nos protege del mal que pueda venir sobre nosotros. Somos la creación súper especial de Dios. Nos hizo a su imagen para parecernos a Él y a su semejanza para que seamos puros, seamos emocionalmente saludables. Entonces, tengamos la sabiduría de Dios. Todo lo hizo bueno y perfecto. ¡Aleluya! ¿Sabes que todos tenemos unas huellas en nuestros dedos? Estas huellas se llaman huellas dactilares. Mírate los deditos. Esas huellas es lo que suele dejar la yema del dedo en un objeto al toparlo, como por ejemplo un espejo. Lo más asombroso es que mis huellas y las tuyas no son iguales. Más grandioso, tus huellas y las huellas de tu papá y mamá, hermanitos, no son iguales a las tuyas y entre ellos mismos tampoco son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos hizo únicos y especiales. Lo que Dios depositó en ti, nadie te lo puede quitar, es tuyo, porque lleva tu nombre. Recuerda, ¡todo lo hizo bueno y perfecto! ¡Aleluya! Observe esta foto. Hay dos cebras. Cada una es única. Las franjas de su color blanco y negra no tienen la misma forma. Se parecen, pero cada una es única. Ahora, vamos a ver las características que tenemos al ser únicos y especiales. Te pregunto, ¿de qué color es tu cabello? ¿De qué color son tus ojos? ¿Tu piel? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Te gusta cantar? ¿Qué deporte prefieres? ¿Qué te gusta hacer en la iglesia? ¿Te gusta participar en la iglesia de los niños? ¿Te gusta visitar a tus amiguitos cuando están enfermos? ¿Te gusta hablar de Jesús a tus amigos? ¿Ves que somos únicos y especiales? La palabra de Dios nos muestra principios que nos ayudarán a entender nuestra individualidad. Si leemos en el Salmo 139, versículo 13, no podemos negar que Dios nos hizo de una forma maravillosa e individualmente a cada uno. Él tiene planes específicos para nosotros, planes que están relacionados con nuestras características, nuestros intereses y nuestros gustos personales y están preparados desde la eternidad. En Efesios 2.10, la palabra nos dice, Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dios tiene propósitos para ti desde que te formó en el vientre de tu mamá. ¡Qué maravilloso! Ahora bien, al ser únicos, somos únicamente varón y hembra. Dios le dio cualidades específicas al hombre y a la mujer. El propósito de Dios siempre ha sido que la humanidad tenga bienestar, tengan amor y tengan familias. Por esta razón, Dios le dio cuerpos diferentes al hombre y a la mujer, con propósitos específicos. Le dio instrucciones. En Génesis capítulo 1, versículo 28, nos dice la palabra, Y le dio su bendición. Tenga muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. De esta manera, esta primera pareja traería muchos niños al mundo y comenzó así la población en el mundo hasta nuestros días. ¡Todo lo hizo bueno y perfecto! ¡Aleluya! El cuerpo externo e interno del hombre y la mujer son bien diferentes. Dios colocó dentro de cada uno sistemas de reproducción diferente. Dios desea que vivamos en el orden divino que Él estableció desde la eternidad. De formar familias sanas y saludables. En el interior de tu cuerpo, del niño y de la niña, poseen los órganos que le permitirán ser papás o mamás en un futuro. Y recuerda, Dios todo lo hizo bueno y perfecto. Todas estas características y habilidades que nos hacen especiales, le decimos a Dios que las use para su gloria y honra. De esta manera, somos un reflejo de la imagen y semejanza de Dios en amor en todo lo que hacemos y hablamos. Dios nos invita a practicar su presencia en nuestra vida diaria y la presencia de todos los que nos rodean. Somos más generosos si somos capaces de dar más amor a nuestro prójimo, sembrando en ellos esa semilla de amor a Dios. Ese es el propósito de Dios, que todos conozcan, que su amor es inagotable, pero además de hacernos hermosos y hermosas. Recuerda, en Efesios 2.10, la Biblia nos dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Dice que nos hizo en Cristo Jesús, para buenas obras. Esto quiere decir que Dios nos hizo para hacer el bien, para amar a las personas que nos rodean y para ayudar a nuestro prójimo. ¿Qué aprendimos hoy? Pues somos únicos y especiales. Varón y hembra nos creó Dios para que reflejemos su amor hacia los demás. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, para ser los ojos de Dios, ser las manos de Dios, ser los pies de Dios, para llevar su palabra a lugares cercanos y distantes. Somos mensajeros de Dios, tu vida le pertenece a Dios. Fuimos creados para hacer buenas obras, ser como Jesús, que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso se encuentra en Lucas, capítulo 2, versículo 52. Oremos. Padre, te doy gracias por crearme a tu imagen y semejanza. Gracias por crearme para hacer buenas obras como las que hiciste tú y recordar que nos hiciste únicos y especiales en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis niños, pues será hasta la próxima clase y recuerda que Dios te hizo único y especial y lo que Él depositó en ti, nadie te lo puede quitar porque lleva tu nombre. Y recuerda que Dios hizo todo bueno y perfecto. Será hasta la próxima y disfrutemos ahora de este cántico. Dios te bendiga. Si yo fuera mariposa, te alabaría, Señor, por ser hermosa. Si yo fuera humosito, te alabaría, Señor, con mis frisitos. Si yo fuera elefante, te alabaría con mi trompa elegante. Por eso digo, gracias, Señor, porque tú me hiciste así. Me diste una sonrisa y un corazón. Me diste a Jesús y me mostraste su amor. Por eso digo, gracias, Señor, porque tú me hiciste así. Si yo fuera pececito, te alabaría nadando rapidito. Si yo fuera cocodrilo, te alabaría, Señor, con mis colmillos. Si yo fuera un canguro, te alabaría saltando, te aseguro. Por eso digo, gracias, Señor, porque tú me hiciste así. Me diste una sonrisa y un corazón. Me diste a Jesús y me mostraste su amor. Por eso digo, gracias, Señor, porque tú me hiciste así. Bendiciones. La Escuela Bíblica de Amec Casa de Alabanza informa. Atención, queremos que participas en nuestras clases virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de dos formas. Número uno, puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros, pidiéndole a papá o a mamá que nos envíen tu nombre, tu foto y la fecha de tu cumpleaños a esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual. Número dos, si quieres ser parte de la clase virtual, pídele a mamá o papá que nos escriban a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases virtuales. ¡Anímate! Bendiciones. 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 Bendiciones.